Santiago querido, Santiago he llorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chequerera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Hoy te canto yo desde aquí, te canto con un cremín, que pronto quieres... Hoy te canto yo desde aquí, te canto con un cremín, Santiago querido, Santiago he llorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chequerera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo... ¡Vamos todos, a ver! Hoy te canto yo desde aquí, te canto con un cremín, que pronto quieres volver, Santiago querido, Santiago he llorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. ¡Vamos todos, a ver! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.